Inició el ciclo escolar y aunque está funcionando todo de manera normal, aún faltan profesores para cubrir, sobre todo horas de secundaria. Es un asunto marginal, pero relevante, por lo menos 4 mil horas en el nivel de secundaria en todo el estado son las que faltan de cubrir. Y esto sobre todo a causa de que profesores que deben trasladarse de un lugar a otro, pues se niegan a hacerlo. Así lo va a conocer el secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, aquí tengo el número de horas. No traigo el porcentaje, pero no traigo. Deben de ser alrededor de 4 mil horas en total. Júgale usted, estamos hablando de promedio. En este modelo se otorgan hasta 30 horas por profesor. Y debido a que esos maestros... Es la pedacería que no les interesa mucho ir de un lado a otro. Entonces tenemos que iniciar un proceso de compactación o procesos de cancelación, creación o de plano buscar en la región. Bueno, y en el tema del pulgón amarillo.